Y hoy, 14 de abril, se conmemora la instauración de la Segunda República Española, un intento de adaptar la España atrasada y caciquil del 31 a los nuevos pensamientos y valores que fue abortado por la fuerza, por un sector del ejército sublevado y quienes detentaban entonces el poder económico. Una de las figuras relevantes en esta intensa época de la historia de España fue Niceto Alcalá Zamora, nació en Priego, fue presidente de la República. En el IES Álvarez Cubero, de esta localidad cordobesa, se ha desarrollado una unidad didáctica sobre el republicanismo y tienen como telón de fondo la figura de Priego y su casa familiar, convertida hoy en museo. Niceto Alcalá Zamora fue el máximo representante de la República Española y estuvo en el gobierno desde 1931 al 1936. Su etapa principal fue la del gobierno hazañista, socialista hazañista, y desempeñó un cargo muy importante dentro de la política. Conocer la vida del prieguense Niceto Alcalá Zamora, situarlo en su contexto histórico y ofrecer las distintas interpretaciones sobre su quehacer político. Son las pautas que han seguido los alumnos del IES Álvarez Cubero para comprender una época fundamental de nuestra historia contemporánea a través de un personaje, Niceto Alcalá Zamora, que vivió la restauración, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República y el exilio tras la Guerra Civil Española. Todo esto gracias a una unidad didáctica que tiene como eje central la casa natal del presidente de la Segunda República. A continuación se hace una visita en grupo a la casa, visualizan un pequeño documental sobre la Segunda República y acto seguido ya sí pasamos a las actividades, una serie de actividades, un cuaderno del alumno, algunas son individuales, otras en grupo, en las que los alumnos van observando, indagando, analizando y finalmente hacemos una recogida de datos que ya evaluamos en el propio aula. Niceto Alcalá Zamora fue el presidente de la Segunda República Española desde un 14 de abril de 1931 hasta 1936, pero con anterioridad había ocupado puestos de responsabilidad en distintos gobiernos españoles. Su nombre siempre estará ligado al republicanismo. ¿Han aprendido estos chavales qué es la República? Como República se entiende el sistema de gobierno en el que los tres poderes se separan, poder legislativo, judicial y ejecutivo, y la figura del rey no está vigente. Esta unidad didáctica nace a raíz de comprobar que en los libros de texto se habla muy poco de la figura de Niceto Alcalá Zamora y en muchos casos con errores manifiestos, de los que te das cuenta cuando visitas su casa natal en Pliego de Córdoba. En muy pocos libros de texto se habla sobre Niceto todavía y en algunos de ellos, en concreto, en el que ellos poseen, pues con bastante incongruencia y bastantes errores. Y nos olvidamos que Niceto es una persona que es ministro, diputado desde el año 1906 hasta el 23, ministro en dos ocasiones, representante de las ordenaciones, presidente del gobierno provisional, presidente de la Segunda República, es decir, que está hablando de un personaje que es clave para el entendimiento de la Segunda República. Cristina Sevilla, una alumna del IES Álvarez Cubero, se ha dado cuenta de que en su libro de texto se dan unas afirmaciones que son contrarias a los documentos originales de la época que se encuentran en la Casa Museo de Niceto Alcalá Zamora. En mi libro de texto se habla de Niceto Alcalá Zamora como una figura que apoyó al golpe militar de Primo de Rivera. Y esto no es así, porque cuando hemos venido a la Casa nos hemos dado cuenta, ojeando muchos documentos y observando en todo en general, que Niceto Alcalá Zamora fue una figura que apoyaba el centro derecha republicano y no era para nada una figura que apoyase la dictadura. Durante esta visita a la Casa Museo de Niceto Alcalá Zamora, que está dividida en tres plantas, son muchas las curiosidades que esta unidad didáctica despierta entre los alumnos. Yo creo que lo más importante, y aquí también me sorprende, es que en clase son muy poquitas las preguntas que surgen, las curiosidades, las inquietudes. Y cuando venimos a hacer la visita, y sobre todo después de ese documental que ven, hay una auténtica lluvia de preguntas. Le llamo la atención, podría decir que prácticamente todo, porque la propia Casa, el envolvente de la época, yo creo que la historia, para conocerla con más propiedad, no hace falta ese envolvente, la palabra empatía que hablaba. Y prácticamente le llama la atención todo, desde cosas que no tienen que ver con la historia, la cocina, la encina que se enroda Niceto. La figura de Niceto Alcalá Zamora, pese al esfuerzo que está haciendo el patronato Niceto Alcalá Zamora y Torres, no está bien considerada entre un amplio sector de la población de Priego, algo que no le parece justo a los más jóvenes. Yo como prieguense me siento muy satisfecha de que en mi municipio haya un personaje famoso que haya instaurado la República Española. Lo único que no me convence es que se ha reconocido como un ministro de izquierda, porque no es así. Y que, aunque a una figura muy importante, aquí en Priego no está demasiado reconocida. Con esta unidad didáctica, los alumnos del IES Álvarez Cubero de Priego de Córdoba han conocido la directoria política de Niceto Alcalá Zamora, que va desde su condición como diputado, pasando por la de ministro, hasta la de presidente del gobierno y finalmente presidente de la Segunda República Española. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!